Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que nos sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a ¿Qué ha pasado? Este es el programa más humilde de la televisión. Saludamos a los televidentes, al equipo de producción, a las personas que participan a través de las redes sociales y a Andrés Mauricio Arias Rodríguez, mi compañero de presentación en esta charla que vamos a tener el día de hoy. Hoy, pues desde ya les contamos que vamos a hablar con una persona que se ha dedicado, ya va a cumplir 20 años a escalar, cimas, a ir sin parar, explorando montañas, alpes, picos, riscos y también una que otra rampa, va a estar con nosotros, Gabriel Jaime Morant, que además comparte apellido con uno de los actores más, no sé si sean familia, ¿son familia? Sí, son familia. ¿Qué sos de Víctor Hugo? Ah, bueno, ahorita decía... Ahora le preguntamos... Puchis, Puchis, que estuvo también en... hay un complot. Uy, muy buena. Haciendo teatro. Bueno, ¿qué más, Chicho? Bien. ¿Cómo va todo? Bien. Ah, bueno. Alberto, hoy tenemos para los televidentes, por fin, el esperado y ansiado diseño del logo de su marca. O sea, ¿vas a rifar eso? Vamos. Pero a ver, ayer, ¿qué pasó? Ayer, un hit, numeral los de la oficina. Sí. Tendremos prontamente la lista de todos los que participaron y entre los que participaron, 30 lucas en consumo en TACAUT. Muy bien. Unos bonitos, muy bonitos, que le entregamos, usted va a TACAUT y paga con ellos. Muy bien. Así de sencillo. ¿Y hoy? Puede llamar. Y hoy vamos a regalar el diseño de un logo. Si usted tiene un emprendimiento, si tiene algo y quiere diseñar un logo o necesita, requiere diseñar el logo, lo vamos a regalar. Lo que me gusta, me mata, me enloquece, me coloca orate. Es el nombre del emprendimiento que está ofreciendo eso. ¿Son unos diseñadores o un diseñador o una agencia? No, es una empresa. Es una empresa que se llama POMO. Es una empresa que no quiero equivocarme. Pavo Creativo. Ah, claro. Claro que sí. Claro que sí. ¿Lo conoces? Claro que sí. ¿Qué hace Pavo Creativo? Marketing digital, imagen corporativa, que es lo que vamos a ver. O sea, que si alguien necesita un logo, tiene que participar con cuál numeral, Chicho. Con un numeral que diremos ahorita. Muy bien. Tenemos varias opciones de un numeral, pero lo diremos ahorita. Bueno. ¿Por qué? Pues tenemos a un invitado que va a hablar de cosas duras en la vida. Porque fácil no es. Aunque, pero, ¿para vos qué es más duro? ¿Escalar una cima, una montaña o estudiar ingeniería química? Es que, a mí cualquiera de las dos me parece complejo. Estudio ingeniería química está muy duro. Me voy a desestresar a subir el Kilimanjaro. Eso. Dios mío. No sé. Y él dice, no, el Everest no es tan complejo de subir. El Everest no es jodido. Dios mío. Para mí, uno asuma o el Everest tiene el mismo grado de complejidad. Bueno, mientras que decidimos cuál es el numeral y mientras que llamamos a nuestro invitado de la noche de hoy, pues aquí vamos a empezar con esta sección, que es el tuit del día. Aunque es de noche. Bueno, pues estuvimos hurgando y escarbando como lo hacía el perrito de la presentación para encontrar el tuit. Y este fue el que conseguimos para esta noche. Aquí está. Betty la fea jamás hubiera podido salir en estos tiempos. Hubiera tocado llamarla como Betty la capaz o Betty la rompe paradigmas. Arroba Don Borja. Don Borja. Borja es un gran tuitero. Y hay palabras políticamente incorrectas que hay que tener mucho cuidado antes de decirlas en cualquier parte. No, le voy a decir una cosa. En cualquier parte, no necesariamente cuando uno esté, digamos, en una charla laboral o presentando algún proyecto, incluso con los amigos, con los cercanos, hay que cuidar mucho algunos términos, porque ya uno puede ser vapuleado, puede ser uno torturado y puede ser uno vetado de diferentes círculos por decir ciertas palabras que ya no tienen o no deben ser pronunciadas. El libreto como tal, esa palabra como tal, esa frase como tal es muy bella. El libreto de Betty la fea no hubiera pasado el primer filtro en el 2016, no pasa el primer filtro de libreto de Betty la fea. Así de sencillo. Exactamente. Los tiempos cambiaron. Uno no puede hacerse cargo de cosas que dijo hace 20 años. Ahora, fue un éxito en el tiempo reciente. Después de 20 años, Betty la fea por muchas razones. Una de ellas es precisamente esa. Había tanto tiempo que la gente no oía que le dijeran las cosas por su nombre, que les gustó y se quedaron ahí con Betty la fea. Puede ser. Otra es el mismo morbo de ver cómo era la televisión hace 20 años y la vieron. Otra es que les gusta a la gente reírse. Uno se acuesta estresado todo el día y quiere reírse y la novela tenía una carga de humor fuerte. Pero está clarito, clarito. Si ponen Betty la fea, en esta época le caen cinco colectivos, demandan al libretista, lo amenazan y se tiene que ir y se tiene que salir. Ahora, yo digo, la demanda, pues listo, digamos que es algo legal, pero la amenaza por redes sociales y los señalamientos. Y bueno, y muchos otros personajes de esta novela hubieran sido imposibles de pensar de dos años para acá. No, papá, cinco columnas periodísticas el domingo en semana y tal, hasta que presionan tanto que la sacan del aire. Exactamente. Segurísimo. Bueno, de ahí está esta cuenta, entonces, arroba a Don Borges, por si la quieren seguir. Tenemos una invitación para un evento que es en noviembre. Las personas que han visto el programa, pues ya saben a qué nos referimos. Pero necesitamos esta vez y este mes hacerle mucha más fuerza, porque ya se acerca la fecha. Aquí está Todo es Bien, una noche de comedia y magia en el Teatro de la Librería Panamericana a las siete de la noche, va a estar Vicky Berrío, Juan C. Lobo haciendo magia, Leo Jiménez, Andrés Mauricio Arias, también conocido como Chicho, y yo presentando este evento, cuyo dinero recaudado va a ir destinado a dos fundaciones, Funicáncer, que cumple 17 años de actividades, y La Casita Rural. La Casita Rural, pues ya tiene otras sedes, pero el dinero que vamos a recaudar va para la primera sede, que es la de la vereda La Porquera, en San Vicente Ferrer. Boletas en el 321-676-1424. Le contesta Jorge Escobar, quien de manera muy diligente le va a llevar las boletas a donde usted se encuentre. Le lleva las boletas, las 12 boletas, 27 boletas que usted pida, él se las lleva, o también en etiquetablanca.com. Allí puede conseguir estas boletas para ir a todos bienes. Este evento en el cual va a haber stand-up, va a haber magia, va a haber comedia. No es una función para niños, es una función para adultos. O sea, no es que vaya a haber humor blanco en esta noche de comedia. Todo lo contrario. Yo creo que incluso podemos hablar de temas delicados y ahí sí, políticamente incorrectos. Sí. Porque en estos espacios, digamos, es más permitido. Sí, a mí me preguntaron que qué tal iba a ser el tenor de la conversación ese día. El talante. El talante, y es normal. Muy bien, en teatro pasamos muy bien, se pasa muy bien. Además, que es, hablando con varios compañeros esta semana en Bogotá, que sabían del evento, decían, es muy loco porque hay de todo. Es decir, la gente puede ir a ver de todo en una misma noche. Tienen que decir, vas a ver magia, Leo de pronto va y canta. Vicky quizás nos ponga a improvisar también. Eso da miedo cuando nos lo pongan a improvisar. Vicky quizás nos ponga a improvisar. Aunque, ¿sabes qué, Chicho? A mí, pues cuando yo presentaré el evento, y a mí me gusta interactuar con el público. Entonces, no improvisar, no improvisar, obviamente, pero sí interactuar. Entonces, vamos a ver qué pasa. No sé, vamos a pasar muy bueno. Llamamos ya a nuestro invitado. Llamemos al invitado y luego escogemos el hashtag de hoy para participar por el diseño de un logo con pavos creativos. Muy bien. Llamemos a nuestro invitado. Recibamos un aplauso al señor Gabriel Jaime Morán, que está con nosotros, por favor. ¿Qué vos, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, sentate. Bueno, antes de empezar, ¿vos sos alpinista, montañista o escalador de montaña? O todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores. ¿Es lo mismo? El término. A ver, podemos hablar de la escalada en roca, podemos hablar de muchas modalidades de la escalada, deportiva, clásica, en libre, frisolo, pues una cantidad artificial. Pero también está el tema de lo que es montañismo. Sí. Y pues digamos que eso nace del senderismo, de las caminatas, ¿cierto? Entonces, cuando ya hablamos, el término común en el mundo es alpinismo, que es escalar estas grandes montañas por rutas fáciles, difíciles, normales, verticales, pues una variedad inmensa. Entonces, uno dice, bueno, un alpinismo de media montaña, de alta montaña. Y vos empezaste con las caminatas, con los senderos. Exactamente, acá cerca, en alrededor de Medellín y en Antioquia, pues en general. Y empezaste así en esos senderos y luego llegaste a uno como estos, que fue creo que el más reciente que visitaste. Aquí tenemos la imagen. ¿Cómo termina uno caminando ahí? Esa es la reciente expedición que participé, un grupo internacional liderado por un coreano, Mr. Hong, en Son Taehong. Esa es la pared sur del Monte Lhotse, que es la cuarta montaña más alta del planeta. Está justo detrás de esa cima que se ve ahí, el punto más alto, justo detrás está el Everest. Pero ese señor que nombraste, Mr. Hong, es como decir el señor Miyagi del alpinismo. ¿Es algo así? Podría ser porque para mí fue uno de mis maestros, un tutor grande en esta expedición. Pero ¿qué se siente que un señor de ese talante, una leyenda, cierto? Que es como que a uno, como que tú eres Neo, el elegido. ¿Qué se siente que él lo llame a uno? Sí, es increíble experimentar que uno pueda pasar de estar aquí en Latinoamérica haciendo estas actividades y que lo llamen a uno a hacer parte, algo así como decir que me llamen a hacer parte, no sé, del Barcelona. De los Vengadores. Ir por allá a participar en una gran liga. Ahí había en la expedición un grupo grande, éramos alrededor de 25 personas. Básicamente, estábamos coreanos, nepalí, una chica de Kosovo, otra de China. Entonces, este grupo era realmente grande y logramos... Ahí está. Ese es el post de National Geography Corea para la expedición. Uno de los retos más grandes del alpinismo que no se ha resuelto. ¿Eso fue hace tres meses? Sí, fue entre abril y terminamos en junio 2. En junio 2. Fueron 90 días más o menos. Y ahora nos decías que esa era la cara... Sur. La cara sur. ¿La cara norte ya fue explorada o no? Por el lado norte comparte la ruta con el Everest, la ruta normal al Lodze. Entonces, ahí tenemos básicamente que en el tercer campamento de la ruta del Everest hay una divergencia hacia el Lodze. Nosotros estábamos, por decir, en la puerta de atrás, pues, por la parte de atrás. En la pared. ¿Por la emergencia? La más vertical de 3.300 metros de nivel. Y entre escalada de hielo, roca, ascenso por glaciar, paso de grietas, una cantidad de retos ahí durante el ascenso. Todo tranquilo, de resto de ahí, pues, una escoguita ahí, una bobadita. Oíste, pero, Bení, yo tengo una pregunta que creo que la dice aquí a una empinista que estuvo también allá. Y es, ¿hay manera de llegar como Tina, la fresca, al Everest, pues, duro, pero caminando? ¿Hay una ruta que se llegue así, pues, obvio, con oxígeno y todo? Sí. ¿O siempre habrá que subir, escalar, poner y, pues, hacer ese alpinismo difícil que...? Sí, no, o sea, el reto del Everest, yo no lo he hecho todavía, pero lo que me decían los compañeros de la expedición Alotze, que es gente demasiado experimentada y que ha hecho Jorge Gochaga, el español que estaba conmigo, ha hecho 14 montañas más altas del planeta sin uso de oxígeno suplementario. Entonces, una eminencia al deporte. Juan, lo mismo. Entonces, ellos prácticamente nos decían, ¿no? Es que esto es muchísimo más duro que hacer el Everest por la ruta normal, por ejemplo. Lo que pasa es que no deja de ser peligroso escalar el Everest porque tenemos ahí cientos de grietas, hay que pasarlas por unas escaleras con unas cuerdas, hay unos glaciares muy empinados, pero generalmente siempre es caminando sin tener que escalar, pues, como nos tocó a nosotros. Pero yo quiero hacer una pregunta, así suena un poco rara, o sea, vos hiciste senderismo, hiciste trochas acá, caminaste, pues, digamos, por espacios o vías o rutas por las cuales uno, sin ser un experto, podría ir también, ¿cierto? Sí, claro. Hacer una especie de recorrido o expedición. Y también has tenido la oportunidad de ir por estas grandes cimas. ¿Cuál es ese factor que vos tenés que conservar tanto para una de esas cimas? El miedo siempre. ¿Tener siempre miedo? El miedo es a no tener miedo, pero vos tenés que aprender a controlarlo. Entonces, por decir algo, digamos que es el que lo frena uno a hacer embarradas o estar más concentrado. Hay momentos que yo no he sentido miedo en algunas rutas, por ejemplo, en el lote, en esa pared, la mayor parte del tiempo yo no sentí nada de miedo, pero es porque me preparé muy bien psicológicamente y tuve, pues, ya otras experiencias previas. Pero cuando uno le pierde el respeto a la montaña, al ambiente, se confía, se descacha. Pero eso también es aplicable y no solo en las disciplinas deportivas, sino en la vida, ¿no? Cuando uno se relaja y como, ah, esto yo ya lo controlo. Sí, sí, claro. Creo que hay que tener un componente. Me pasa a los conductores de las motocicletas en la ciudad que son muy confiados y están por ahí serpenteando por los carros. Muy bien. Para mí es mucho más peligroso andar por ahí en una moto en la calle que lo que yo hago, porque yo tengo mi autocontrol de ciertas cosas. Obviamente el ambiente, pues, le puede generar unos riesgos externos muy grandes. Vamos a plantear el hashtag. Había varias opciones, pero esta me parece genial porque me la inventé yo. Obviamente. Soy el Foo Fighters de la presentación televisiva. Mentiras. Numeral Mi Meta Es. Mi Meta Es. Mi Meta Es. Ay, hijo de madre. Entonces, usted usa numeral Mi Meta Es. Ajá. Y pues, hombre, puede participar, puede hablar con nosotros, está bien. Pero sería muy bello que si usted tiene un emprendimiento así recontra reciente, se cuente su meta. Mi Meta Es con ese emprendimiento y mencione y siga en Instagram a Pavo Creativo. Pues, Pavo Creativo le ayuda un poquito con esa meta diseñándole el logo. Muy bien. Entonces, Mi Meta Es. Numeral Mi Meta Es. O sea, la meta tuya es. ¿Cuál es la próxima meta? Bueno, yo soy de los que pienso que tengo un, me voy poniendo metas en la vida, pero tengo un propósito general, pues, como algo más grande. Metas próximas, tengo pendiente de escalar el Denali en Alaska, que es la montaña más alta en Norteamérica. Tengo por ahí en la lista ir al Monte Servino entre Italia y Suiza, que es el del loguito de Alpina. Ah, ese, sí. Ese también lo tengo ahí en la lista. Mira, lo puede patrocinar. Y ir al Monte Dinson en la Antártida, eso es uno de los que más quiero hacer en la vida, el Monte Dinson en la Antártida. Quiero ver todo ese paisaje desértico, pero de hielo. Y experimentar, pues, todo ese tema del frío allá y el viento. No, muchas. El Everest puede ser una opción. Tengo en la mente el Barunze, que es ahí cerca, lo veía desde la pared sur del Lodze, cerca al Macalus. ¿Cómo le parece? Este man colgando de uno y mirando el otro. Este es el próximo, es más, va a bajar. Bueno, vamos a un corte y nosotros ya regresamos con Gabriel Jaime Morant, él es escalador en montaña. Pero antes les queremos recordar que el 3 y 4 de octubre, 3 y 4 de octubre, en el Teatro Municipal de Envigado, a las 7 de la noche, Wences y Lala, con Robinson Díaz y Adriana Arango. 3 y 4 de octubre en el Teatro Municipal de Envigado. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos, señores y señores. Recuerden, numeral mi meta es. Ya venimos. Continuamos en ¿Qué ha pasado? Hoy estamos con Gabriel Jaime Morant. Morant, los de nuestra generación, quizá les suene conocido o familiar ese apellido por Víctor Hugo Morant, quien era el papá de los de Jémonos de Vainas, que luego fue cambiado por otro actor porque él se retiró de la serie. Pero él es un actor que continúa haciendo teatro y él es familiar tuyo. Sí, él hace parte de mi rama familiar, es un primo de mi padre. Con él he chateado reciente por ahí por Messenger y estando por allá en la expedición reciente también. Estuve muy conectado con la gente. Sabemos que la familia, pues hay una muy cercana, otra más lejana, que siempre están ahí. Bien. Veamos esta imagen. Este fue uno de los reconocimientos que te dieron después de llegar de esta expedición. ¿Qué este premio es? Eso, yo trabajo para el grupo Orbis, que era anteriormente el grupo mundial. Y ahora, siempre he estado los últimos años en Andercol, el negocio químico. ¿Vos sos ingeniero químico? Yo soy ingeniero químico, trabajo como especialista en ingeniería de proyectos. Y bueno, ahí tuve ese reconocimiento desde la dirección. Fue muy emotivo porque me invitaron a dar una charla de lo que había hecho en la expedición. Y ahí me dieron el... Ah, qué bien. Es como una especie de triángulo de madera, pues, que semeja como una montaña. Sí. Y bueno, fue muy, muy interesante porque estaba, como decimos, la corte, pues... Claro, claro. Toda la organización. Y también, pues, fue gente de todos los cargos a apoyar. ¿Cuál fue? Es que más patrocinio que el permiso para irse mes y medio. Sí, fueron realmente... Yo pedí como 90 días de licencia. ¿Cuál fue la primera cima dura que vos dijiste, este va a ser, ahora que estamos participando con este numeral, que es mi meta, es... ¿Cuál fue esa, la primera, la primera meta que vos dijiste, me va a medir a este? La fuerte de muchos años fue la Concagua en Argentina. Recuerdo mucho que cuando yo era, pues, senderista de escalador de roca, siempre tuve, desde el 2005, tuve la Concagua ahí en la cabeza porque es la más alta de toda América. Sí. Entonces me preparé mucho, tuve por allá un inicio en el 2005, un patrocinio de un centro comercial de acá y me tocó regresar el dinero porque no logramos conseguir todo el dinero total. ¿Cómo así, cómo así? ¿Les dieron y no alcanzaron a ir? No pudimos ir porque éramos tres personas y no alcanzamos a cumplir todo el presupuesto completo con otro patrocinador que se nos retiró. Entonces dijimos, bueno, dejemos esto aquí, sigamos entrenando, sigamos disfrutando la vida, el deporte. Y me fortalecí bastante hasta que ahora en el 2015 tomé la decisión, bueno, entro, trabajo dos años seguidos junto a mis vacaciones y me fui para la montaña. El último mes se me retiró un compañero con el que iba. O sea, del equipo. Del equipo. Entonces tomé la decisión de ir solo y, bueno, fue un reto demasiado... Fuerte. ¿En la Concagua? Sí, en la Concagua. Ahora uno dice, pues ya después de haber estado en esta última expedición, yo decía, no, pues para esta gente la Concagua y para uno ya la Concagua no es tan difícil. Pero es que por ahí se empezó a ir, me imagino que... Pero en ese momento para mí era una cosa miedosa de exigente porque la altura, casi 7.000 metros, 6.962 metros de altura, iban solitarios. Pues ahí habían otras expediciones, pero yo iba por mi ruta solo. Solo. Yo me doy cuenta de algo y es que decís que hay un factor muy importante que es el miedo. Y hay otra frase que ya lo va a decir y esta frase como que, o sea, me da a mí la sensación es que ustedes son muy respetuosos con la naturaleza. Y la frase es justamente la montaña es la que manda. O sea, usted es lo que decías ahora, no hay que confiarse y ahí hay una vehemencia hacia la montaña. Sí, incluso es curioso porque en esta pared del Lodze, desde el primer día que llegué al campo base, veía allá en la roca, siempre vi una cara. Había unas rocas que me daban la forma de una... O sea, yo siempre vi esa cara ahí. Y para mí fue como este que me está vigilando del ascenso, hay que respetarlo. O sea, él es el que manda ahí en esa ruta y justo era por un lado de la ruta. Y pues obviamente para mí era importante como respetar que la montaña tiene muchos cambios, tiene el tema de las avalanchas, del viento, de tanto frío. Cuando uno está en la altura, uno no está en el lugar que normalmente está acostumbrado por temas de aclimatación. Entonces, a todos los sitios que he ido, yo siempre como que, bueno, si la montaña me da señales, yo la respeto y espero con calma. Si es otro día, la oportunidad será otro día, como pasó en esta expedición. ¿Y es más fácil un ascenso en montaña o laboral? No, yo he tenido... No, es relativo según el momento, el lugar. Vemos un video que grabaste, que grabaste ya, no sé si llegando a la cima, ya vos nos dirás, pero este es un momento muy bonito en el cual uno puede expresar y me imagino que hay muchos sentimientos. Entonces, aquí está esta grabación. Bueno, este saludo a la familia, mi madre, Juan, Felipe, todos los tíos, todas las tías, todos los primos y primas y todos los amigos de la familia. Esto lo hago con todos ustedes aquí en el corazón. Estos proyectos, sin ustedes, no los disfrutamos igual. Y les quería presentar aquí a Rusia, en la cima del Monte Delbrus, el Cáucaso. En nuestro caso, nuestro amigo, ahí está Nico, y ahí está la frontera al sur con Georgia. Y Anita, que es nuestra amorógrafa. No sé si sé. Bueno, chao, los quiero mucho. Me parece muy exagerado también tanto jadeo. Estaban muy alcanzados. ¿A cuántos metros estaban? Ese monte tiene como 5,600 sal. Eso, suave. Sí, suave. ¿Y cómo fue eso que...? Dos Bogotáes. Dos Bogotáes. Si uno le da el dolor de cabeza a Bogotá, me quiero allá. ¿Cómo fue eso que tuvieron, la historia que tuvieron que derretir nieve para tomar alguito, para hacerse café? Sí, normalmente, pues, a cierta altura, ya cuando uno va por a los 6,000 metros, siempre se empieza a congelar todo lo que tenga líquido. Entonces, si uno no lo tiene bien guardadito con aislamiento o aquí cerca al cuerpo. Toca siempre estar con la estufita de gas o de gasolina, pues, derritiendo ahí la nieve para preparar comida, pues, sopas y las bebidas. A veces se pone muy complicado, porque yo recuerdo mucho, por ejemplo, una anécdota en el Aconcagua, en el campo cólera. ¿Campo cólera? Cólera. Es muy famoso, porque el viento es muy fuerte. Una semana antes había tumbado todas las carpas, quedan ahí como 10 carpas, y nosotros ahí, otra expedición a la de polacos. Y yo siempre escuchaba por allá, es que, guys, hot water, eran los guías dándole agüita caliente a sus clientes, y yo allá solo y no me prendía la estufa. Y ese día iba para cumbre en la madrugada y no pude derretir nieve. Y cuando ya iba a salir, ya todo el mundo durmiendo, yo yo, no, quedémonos quietos, vamos para la cumbre. Y a mi regreso solo ya un poquito ahí de una bebida hidratante, y me fue bien. Es muy importante estar hidratando. Entonces, el jadeo que decía Chicho, hay veces cuando uno se esfuerza, esforzarse para hablar y grabar cualquier cosa. Ahí, por ejemplo, me quité prendas. Yo iba muy cubierto en ese momento, sino que para la grabación. Para que te reconocieran. Exacto. Y estaba haciendo mucho sol ya, después de cierto momento, llevamos como 20 minutos en la cumbre. Esas de las cumbres donde más he podido estar en la cima. ¿Era en cuál? ¿Cuánto tiempo? En el Bruce en Rusia. ¿Cuánto tiempo? Estuvimos como media hora, yo creo. Oh, muy bien. Entonces, había que aprovechar y hicimos muchos videos, fotos. Este video, yo nunca lo mostré, creo que lo tenía por ahí guardadito y nunca lo compartí. Oíste, ese sol es el que revienta los labios durísimos. Se rajan mucho los labios acá en el medio. ¿Y qué se echan? Yo acostumbró vaselina o esos chats. Pero cuando uno ya está a veces sangrando... Ya nada lo... Es que a veces es muy difícil que se recupere. Uy, si le extorba una llaguita, imagínate, sangrando a 5600 metros. Vení, pero lo más interesante y divertido es la bajada, ¿o es lo más difícil? ¿O es igual? No, las bajadas generalmente son muy complicadas. Son más complicadas. Ya las haces en un horario donde estuvo el sol todo el día, toda la mañana incesante en el hielo. Entonces, se vuelve más peligroso pasar las grietas. El hielo ya no es rígido. Se desprende más fácil. Entonces, se puede desprender. O cambia el clima. Si ya es después de mediodía, por ejemplo, la concagua me cogió la... Estuve 15 minutos, 20 minutos en la cumbre, grabé video y la tormenta. En el descenso. En el descenso. Entonces, fue durísimo porque me congelaron las gafas por dentro. Entonces, me tocó meter el dedo y raspar con la uña y solo veía por una franjita. No han llegado momentos en los que decidí disparse. Aquí me fui. Chao. En la expedición del Lodzé, tuve tres caídas haciendo descenso. Que se me salieron los pitones de la roca. ¿Qué son los pitones? Son un anclaje metálico que uno clava en las grietas y pone el mosquetón, pasan las cuerdas. Entonces, yo iba haciendo el rappel como a 6200, 6300 metros de altura. Eso es, a ver, son cuántos edificios más o menos para que no... No, pues, digamos que son que... La piedra del Peñal tiene unos 100, 110 metros. Si son 100 apenas. Y el desnivel... Hay una parte del Peñal que tiene como 200, pero es la cola que llamamos la del elefante, atrás del lomo del elefante. Pero desde donde uno arranca a escalar y donde llega, por ejemplo, la suite del 12ado, que es una ruta que he hecho por la grieta, eso no tendrá más de 110 metros. Aquí en el Lodze, vos estabas a 6300 o a 6900, 7100 y veías allá el campo ABC, pero abajo. O sea, no era que lo vieras... Pero lo veías era abajo. Entonces, desniveles de más de 1500 metros. Dios mío. 15 veces la piedra del Peñal. 15 veces, oíste, vení, vos clavas eso, eso que clavas... Esas rocas caen mucho porque el hielo expande, o sea, el líquido, el agua líquida está con una densidad y cuando se congela, entonces expande y abre las rocas. ¿Y esas tres caídas que tuviste fueron...? Quedé colgando en la cuerda, volví, me restablecí y seguí bajando. ¿Pediste? ¿Pediste? Estuvo tranquilo. ¿Ok, colgando ahí? Uno tiene que aprender como a tener esas tranquilidades porque si no se puede aterrar con el vacío que tiene. Claro, y ahí sí, chao. De pronto pierde el control mental y no es tan fácil volver a retomarla. Pero cuando vos te caís y decís que colgaste en la cuerda, ¿estás pendiendo de lo que vos mismo clavaste? El equipo. Nosotros habíamos fijado durante un mes, fijamos todas las cuerdas, cuerdas fijas, entre los cherpas, que eran 10 cherpas, escaladores, dos grupos de A5 y nosotros los seis integrantes. Y, Miri, que esa pregunta también, ¿eso se queda ya? ¿O los cherpas recogen y se quedan con eso? Como Jona ha intentado varias veces esa ruta, por ejemplo, la de Lod, se dejan. A nosotros nos sirvieron mucho la de los japoneses, la de los rusos, la del mismo Jona que han dejado ahí. Que hay veces yo agarraba cinco o seis cuerdas que estaban ahí chilingueando y yo me agarraba de eso pues para ayudarme. Porque hagan pasos pues complicados. A ver, veamos la siguiente imagen que la vi de una presentación tuya y yo quiero que nos expliques de qué se trata, Liz. O sea, habla sobre las dualidades. ¿Por qué hablas de las dualidades en estos trayectos? Cuando estás en la vida, caminando por la vida, muchas veces te encontrás que es, o sea, pues, intento las cosas o renuncio y no hay un término como medio. O sea, si usted se queda quieto, algo hace en la vida que tenga que o renunciar de todas maneras o seguir intentando. O seguir adelante. O sea, lo que dice por ahí que no hay medias tintas. Exacto. Entonces uno, por ejemplo, yo me, se me soltó el pitón, me pegó en las gafas y me quedó volviendo incluso acá mucho. El tabique. Pero yo no me iba a quedar mirándome a ver si me había sangrado o nada. Yo ahí mismo retomar como, bueno, yo tengo que intentar restablecer la situación. No quedarme ahí colgada que me rescaten. Porque nadie me iba a rescatar en ese momento ahí. Bien. Y aquí hay otra imagen, otra imagen que habla sobre los impulsos, sobre el elán, que es una palabra que sale por ahí mucho en los crucigramas, el elán vital. ¿Qué es? Hablamos de esto. Ese impulso vital, esa fuerza vital que tiene que uno como fortalecerla todo el tiempo. Eso es lo que hace que uno haga ciertas cosas en la vida y que tome decisiones y no se quede como, como quieto, como pasmado, como que no puedo emprender nada. Cuando, cuando estén en tu interior siempre eso de vámosle, vámosle, hagámoslo, no va pa' esa o vamos a intentarlo, pues nada pierdo. Cuando yo, cuando me dijeron Lodze Purva, el cherpa que me invitó y Juan me aceptó en la expedición después, yo decía, voy para donde, para donde murió el líder, el ídolo mío del alpinismo de la época de los ochentas, que era Yersi Kukuska, que murió en esa ruta donde estábamos nosotros. Entonces yo decía, no, yo le voy, o sea, así sea que llegue al campo base o así sea que llegue al campo uno y me devuelva, pero yo voy a participar de eso. Entonces ese elán vital es como, por más que usted vea que está difícil la cosa, que puede ser muy riesgosa, usted mismo puede tomar las decisiones de meterse y hacerle los emprendimientos. Pero, ¿qué pasa cuando está ese elán y vos llegas a un punto en el que como que está aquí esa emoción y esas ganas de seguir y empieza otra vez a bajar? ¿Cómo retomar eso? Bueno, me pasó en la expedición del Lodze, llegando al campo 2 a 7200 metros, iba a 7100. Que llegó, yo iba muy lento ya, me decía, me había, pues había dañado el traje de plumas acá con los crampones, lo rompí en la pierna. Me quedé reparándolo ahí, tratando de repararlo allá en medio de la ruta, se me fueron como 40 minutos. Y cada vez como que me iba más lento, por el tema de la altura también, estaba muy cansado, pero no me había dado cuenta que estaba muy, muy, muy cansado. Entonces yo seguía intentando, seguía intentando. Y llegan y me llaman por radio y me dicen, Mr. Honme, me habló que si iba a seguir, que iba a llegar al campo 2, él acaba de llegar y yo estaba a 100 metros. Y yo les dije, no, yo sigo, pero entonces al momento me habló Jorge el Español, en español me habló y Jorge me dijo, Gaby, si estás tan cansado que no puedes ni bajar, mejor baja. Y a mí eso me choqueó, se me explotó el cerebro ahí. Yo, ¿cómo así qué? Si estoy más cansado para bajar, mejor baja. O sea, yo veo muy cerca el campo, a 100 metros, veía a la gente ahí y me faltaba, yo decía que por ahora y media, dos horas para llegar a ese punto, porque ya íbamos desde las 2 de la mañana y ya eran las 11 de la mañana. Entonces yo dije, no, ya estoy más cerca, ya descanso. Sí. Y entonces yo, si él me lo está diciendo, es por algo. Manta no experimenta, no me puede estar diciendo eso por puro pretexto de él. Tomé la decisión, estoy muy cansado, sí, es realidad, estoy ya... ¿Voy para abajo? No me estaba dando cuenta que estaba demasiado cansado porque estaba ya muy lento. Entonces yo dije, no, acá puedo volver a subir, voy para abajo. Duré hasta las 8 de la noche haciendo rápeles y imagínate, eran las 11 del día y yo ahí le quedé bajando. ¿10 horas bajando? Eso aproximadamente 9 horas, sí. Después de que ya desde las 2 de la mañana escalando y entonces llegué al campo base súper cansado y yo dije, bueno, el clima está muy malo, puede que tenga otra oportunidad de ascenso y se dio a la semana. Al día siguiente de que yo me baje se bajaron todos del campo 2 porque no pudieron ni dormir. El viento, el frío, siete personas en la carpa para tres. Bueno, donde yo hubiera llegado ya estorbado. Un hacinamiento, sí. Exacto, entonces hubiera sido muy delicado el tema. Y Jorge Gocheaga, pues hay una mala experiencia que él tuvo y eso sirvió de experiencia para que me sirviera a mí y es que la esposa de él murió en el Monte Macalva 7800 por exhausting, que es cansancio extremo. Extremo. Entonces yo podía haber llegado a esa situación y hubiera sido muy grave, porque nadie me hubiera podido bajar. Y hoy no hubiéramos tenido programa. Y no hubiéramos tenido programa. Entonces hay veces uno tiene que aceptar las recomendaciones de gente experta y ir adelante, ¿cierto? Vení, pero decías que tu referente murió en esa misma ruta que vos estabas haciendo. Sí. ¿Pero fue un error o qué pasó? La historia cuentan que fue porque le rompió la cuerda. Ah. Es que esa era una de las preguntas. Si hay muchas cuerdas ahí, vos decís que te pegas de cualquiera uno, ¿cómo sabe que hay una cuerda segura? No, no, visualmente sí evalúa, pero cuando uno sabe que una cuerda ahí lleva años, eso está muy débil. Entonces uno lo que hace es, se ayuda con los violets, se ayuda con las cuerdas nuevas que fijo y medio se ayuda de las otras. En momentos que está muy incómoda la verticalidad y la cosa. Hay gente que es muy puritana y dice, no, yo no uso sino lo mío y así y tan. Pero nosotros pues con eso no tenemos problema por dada la situación tan extrema y compleja. Además por las avalanchas constantes. Bueno, recuerden, numeral, mi meta es y veamos esta otra foto. Este es otro equipo con el que has tenido la oportunidad de hacer estos recorridos. ¿Quiénes son ellos? Y lo de la derecha es que empezamos primero por la foto del equipo. Esa huella de montaña es un equipo con el que fui al Mont Blanc en el 2016. Ese día era el 20 de julio. Acabamos de llegar al refugio Gouter. Es como un hotel cinco estrellas de la montaña. Sí. Eso tiene de todo. Bueno, ahí acabamos de subir pues del Valle de Chamonix. La otra placa, bueno, ahí está Anita y Nico. Otro de los miembros del equipo no está en la expedición, pero es René que está en Cali. Ese día ya era parte del equipo de huella de montaña. El día anterior me incluí en el equipo. Sí. A ver, al lado derecho está la placa que dejamos en la cumbre. Ahí está detrás la crucecita que mantiene en la cumbre del Mont Blanc. Nos tocó un clima muy extremo desde las dos, tres de la mañana llegando a la cumbre fue... ¿Extremos cuánto? Pues yo por frío no recuerdo, pero yo sí recuerdo mucho que Nico la barba y todo por aquí era congelado así. Se tuvo que afetar con cincel. Era como estalactitas de hielo. En la barba. Yo recuerdo mucho el viento por este lado, desde el lado de Italia, porque uno sube por una arista, los bonces... Que son como sentir chuzos en la cara. Sí, es como el estera chuzando el viento a uno por este lado, entonces yo me protegía, seguía por la arista. Esa ruta es relativamente fácil, pero es muy peligrosa. Y tiene, llegando a la cumbre de una hora y media con abismos de, póngale, 600, 700 metros al lado y lado. Así como unas pendientes muy verticales, no sé, 60, 70 grados. Tanto que recuerdo mucho que vi un pueblito por allá abajo, en cierto momento que se despejó la neblina. Pero sí nos tocó bien complicadita la subida, generalmente allá la gente sube pues como si nada. Pero lo disfrutamos bastante. De ahí a la semana siguiente estuvimos... ¿Eso fue qué año? Perdón. Una semana después estábamos en la cumbre del Elbrus allá en Rusia, que es la más alta. Muy bien. Es que eso, ¿cómo haces para recuperarte en ocho días después de haber subido tanto tiempo? Es, eso te voy a preguntar yo. Cuando llegas otra vez, ¿cuánto se demora el cuerpo? Pues eso es como una especie de jet lag, ¿no? Pero el cuerpo humano... El haber escalado en el Mont Blanc, que son 4,810, nos sirvió de aclimatación para ir al Lotse, que era un poquito más alto. Y ya cuando regresaste, ¿cuánto tiempo te demoraste en volver a ser Gabriel Jaime? Por ahí 15 días ya no he estado otra vez como bien. De esta última expedición del Lotse, yo me confieso, llevo tres meses recuperándome. Pero, ¿estás hablando de un aspecto físico o psicológico también? Había una especie de cansancio mental por todo lo que implicó la concentración, tanta información nueva para mí, porque era como que te manden a hacer el doctorado en el Instituto Masplan así de un momento a otro. Sí, sí. Es como esforzarse tanto. Sí, sí, claro. Un tiempo condensado. A mí me dieron en noviembre, finales de noviembre, y yo ya en marzo estaba en la expedición. Tremendo. Sí, sí, sí. Y, ah, y súmele los de Nat Geo grabando, entonces, gente nueva de todas las nacionalidades que les mencioné. Entonces, fue complicado, pues, mentalmente. Pero también el desgaste de estar... El campo base es a 5,250 metros de altura. O sea, estar casi neto dos meses en el campo base es muy desgastante porque el metabolismo es acelerado. Claro. Oíste, pero venir, 5,000, vivir a 5,000 metros, y eso lo decís como es el base. O sea, ahí llega cualquiera. Como la concentración. Sí, como ya, ahí está, ¿no? Aquí empezamos. Ahí es donde nos recuperamos. Y, supuestamente, uno ahí, una persona que no está entrenada y que normalmente no haga este tipo de actividades, llega al campo base a 5,250 y le puede dar edema pulmonar o hasta un edema cerebral. Ah. Los latidos y las pulsaciones suben a más de 100. Suben. Nosotros ya aclimatados, 70, 68, por ahí. ¿Ustedes constantemente van monitoreando? Yo todos los días me chequeaba el pulso oxímetro y tengo uno electrónico acá de la atención. Me lleva a registro y un médico, Juan Diego Corzo de Huella de Montaña, por vía, pues, conexión Wi-Fi nos conectamos para darle la información. Él me estaba retroalimentando. ¿Como un parte médico ahí? Sí, pero en la expedición estaba Jorge Gocheaga, que era el médico de la expedición. Oíste, pero allá hay Wi-Fi en el campamento base. Esta expedición es de esas sui generis que ya tienen... Ah, ¿sí? ¿Y cuál es la clave? Vamos a un corte y ya regresamos. Subir, la clave es allá. Ya venimos. Ya venimos. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Esto es ¿Qué ha pasado? Hoy nos acompaña un señor que tiene 38 años. Él estudió ingeniería química. Se dedica a eso, pero también se dedica a escalar las grandes cimas de nuestro planeta. Él es Gabriel Jaime Morán. Se los presento. Se lo pueden seguir en arroba GJ Morán. La letra G y la letra J Morán. Y recuerden también participar con el numeral Mi Meta Es. Porque luego Andrés Mauricio Arias Rodríguez y su equipo hará un sorteo para que la persona que quiera tener un logo, pues sea acreedor a él. Un logo hecho por Pavo Creativo. Pavo Creativo, que son grandes conocidos de Peña. Porque dijo, sí, claro, Pavo Creativo. Claro, sí, él es su acá, uno de los creadores de Pavo Creativo. Bueno, y hablando de la cuenta de Instagram de Gabriel Jaime, pues aquí está. La queremos mostrar porque tiene unas fotos muy, muy, muy bien logradas y muy bien realizadas. Y obviamente, pues con todos estos paisajes que Gabriel tiene la oportunidad de recorrer, pues sería un pecado no llevar la cámara y tomar esto. Y ahora, nada de luz artificial ni de filtro, ¿sí o qué? No, nada, nada. Tengo por ahí, pues sí, ahí en el Instagram habrán dos, tres fotos que les puse los filtros de Instagram, pero, por ejemplo, la de la tatacoa. Pero generalmente son tal cual. Incluso pongo a veces unas frasecitas muy chéveres que son inspiración que sale en el momento que la estoy poniendo la foto. Y hay poca foto, realmente tengo una cantidad de fotos que todavía no he subido a mi Instagram por falta de dedicarle tiempo a eso de la red social. Es que mejor ni tener. Pero así está bien, así son las cuentas que uno debería disfrutar con buen material, selecto y, pues, que uno sí le está mostrando algo nuevo, me parece. Por eso la queremos mostrar y recomendar, arroba GJ, GJ Morant, Morant. Bien, ahora nos hiciste como un breve resumen de esas montañas que has escalado. ¿Nos puedes decir cuáles son, por favor? O al menos las más relevantes. Relevantes, estuve, pues, por allá en el Nado del Tolima en mis comienzos. Eso era un reinado, mis comienzos. Realmente, cuando empecé en el montañismo en el Nado del Tolima, era, pues, para mí era muy complejo, pues, llegar a esa cumbre de 5.221 metros. 5.221 metros, ahí allá, ok. 5.221 metros, tiene rutas difíciles, la verdad. Y, bueno, para la gente aquí en Colombia es una de las mejores para practicar. Luego de ahí, pues, San Isabel, el Ruiz, Cotopaxi, estuve por allí en el Mont Blanc, en el Elbrus en Rusia, en el Pico Aneto, en los Pirineos, que tiene también una llegada a la cumbre compleja, ahí unos pasos bien difíciles, que es el Paso Mahoma, con unos abismos al lado y al lado. Solo tengo un metro ahí. Él se ría. Es que yo disfruto como toda esa aventura, entonces, pero es como para motivar a mucha gente que sí se pueden hacer ese tipo de cosas y hacerlas no es tan difícil, es más un tema de dese su tiempo, reserve sus espacios y vaya. El Himalaya, que es mi último, mi última expedición, al Monte Lodze, la cara azul, uno de los retos más difíciles del alpinismo, Mr. Hong regresa ahorita en octubre. Que es el Sensei. Y vos sos una persona espiritual. Sí. Porque leí una frase también que vos decís como que parte de esta disciplina que vos practicas es también esa sensación de estar más cerca de Dios. Sí, la verdad, estar a esas alturas y en esos paisajes tan remotos, hay muchos momentos de silencio y de conexión con un Dios superior, un ser supremo. Yo, por ejemplo, iba a la Puya, al Mani, en la celebración de la Puya, y antes de ir a escalar ahí en el Himalaya, que eso es del budismo, pues, de estos nepalí. Y allá yo participaba igual en la ceremonia, porque a través de esa ceremonia, así sea de otro Dios de ellos, pues, yo tengo mi conexión también con mi Dios superior. Y allá es donde se retiran, ¿cierto? Allá es donde se quedan, en esa zona, en esas regiones donde ya están alcanzando una iluminación espiritual. Ellos tienen unas etapas y unos niveles espirituales, son más de seis, creo, y yo estoy en el templo de Temboche y yo nunca me voy a ahorrar eso. Entran levitando. El tema de ver los monjes ahí, como los ve uno en las películas, y yo todo eso lo vi estando con los de la expedición, muy bacán. Pero yo creo que, bueno, uno habla aquí como de alpinismo, uno dice, o de escalar, entonces uno dice, no, la acción, la fuerza, la preparación, el sudor. Pero yo creo que el factor común de todo esto es, una palabra es el respeto, ¿no? Se tiene respeto a la naturaleza, al esfuerzo, al paisaje, al espíritu. Sí, claro. Y, por ejemplo, no subestimar. O sea, uno muchas veces subestima las cosas. Yo tuve compañero en la expedición que subestimaron lo que era el reto de escalar esa pared. Subestimar seis mil metros. Y creían que eso iba a ser como escalar una de las 14, 8 mil por las rutas normales. Y no, estamos en una cosa bien completa. O cuando uno, ahora que vos nos decías, como, bueno, me tuve que descender y es como hacer caso de ese tipo de observaciones. Que uno diría, no, yo, porque uno, digamos que uno está como en una época de la vida en que uno le dice, no, uno se tiene que exigir y seguir adelante y un paso más y no sé qué. Y yo creo que hay muchos casos en los que uno debe decir, no, hay que retroceder un poco. Sí, mi propósito era superar la cota de los siete mil metros porque había escalado a Concagua de seis mil novecientos de sentido. Entonces, era mi propósito personal. El reto con Hon era llegar a la cumbre, pero la idea era que fuera él con sus compañeros de las expediciones anteriores. Era mi opinión. No se logró hacer cumbre. Llegamos a más de siete mil ochentos metros. Todos nos tuvimos que dar por temas de clima. Entonces, ahí hay que darle la oportunidad a que se puede ir a esas rocas o a esas montañas nuevamente. Entonces, para que uno se va a ir a matar. Eso, y no hablar de frustración. Es como, no, hermano, es que no pudimos, ¿no? O sea, es como cambiar esa visión. El tema está más bien en te vas poniendo metas para ir progresando, ir cogiendo experiencia y llegarán los momentos de que logras tu propósito general. O sea, como me siento bien apoyando causas sociales, transformando la sociedad en ciertos aspectos. Por ejemplo, promover lo del deporte es uno de mis propósitos. Claro. Y, bueno, ahí vamos en esa ruta. Muy bien. Gabriel, muchas gracias por venir. Un gusto conocerte. Esta es tu casa y que sigas muchas metas más. Y cada vez que tengas una de estas glorías y... Nos avisas, claro. Llegas y nos llamas desde allá, nos mandas un saludo. Como ya tienen Wi-Fi. Ya tienen Wi-Fi. Ya llegué, muchachos. Nos vemos en dos meses en el programa. ¿Qué ha pasado? Así será, nos tendremos en cuenta. Bueno, esta es la grasa. Gracias por la invitación. Muchas gracias a los televidentes por acompañarnos y nos vemos mañana. Muchas gracias. Pueden participar con mi meta, es hasta las 12. Muy bien, que estén muy bien. Un aplauso para Gabriel. Hasta luego. Gracias. Y saludos a Víctor Hugo.